Bueno Abuela ¿Está contenta? Claro Mucho ¿Está muy contenta? No, 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 no. Aportaron la mano de obra para llevar a cabo la construcción y nunca imaginaron que llegaran a construir semejante obra. Con todos, son muy agradecidas, todos, todos, no me soltaron. Beto, Zahaira, Hazel, Jessica, bueno, un montón, si me pongo a decir el nombre por nombre no termino, pero en especial a don Alan Sibaja, que él nos ayudó mucho. Primero que nada, doy gracias a Dios al principio y después a toda la gente que se tomó, se tocó el corazón para darnos, este, este, darle a ella una calidad de vida mejor. Hace rato estábamos peleando de que ella se le haga la casita porque le estaba cayendo, además de que se mojaban los piecitos porque esto se llenaba. Y bueno, gracias a Dios y a la gente y a los compañeros de aquí de las fincas que tuvimos, daban la voluntad y gracias a puro corazón que las ayudas vinieron. Pero gracias a Dios y la solidaridad del pueblo costarricense se logró mucho más, se le pudo comprar el microdoméstico, se le dejó la cena llena de comidita, se le cambiaron varias paredes, se le cambió totalmente la casa gracias al pueblo costarricense que aportó un montón. Muchísimas gracias a todos. Doña Manuela es madre de 14 hijos, seis de ellos siguen con vida, es guanacasteca de nacimiento y se vino a vivir muy joven a Palmar Sur. Tiene 11 nietos, 25 bisnietos y tres tataranietos. No padece ninguna enfermedad. Su único problema es que casi no escucha. Camina normal y su comida preferida es la sopa. Cuando era joven trabajaba en el campo y le gustaba ir de pesca con su esposo. Si usted quiere seguir ayudando puede construir por medio de SIMPE móvil al teléfono 88 84 14 55.